El misterio de la vía, cómo sacamos más puntos en defensa que todos los otros equipos si estuvimos en ataque. Nadie sabe, nadie sabe. ¡Viva Hilder! ¡Hijos! ¡Uno de noche, Cajina! ¡Acuerdas de cambiarte las ropas! No sé por qué he dicho eso, la verdad. ¡Qué animal! No lo sé por qué he dicho. Y además yo lo he grabado. ¡Válgame! ¡Pero harto el baneo del que ha dado! No sé por qué he dicho eso. ¡Madre mía! ¿Qué estoy pensando? Que alguien se pille a pollo. Yo me voy a pillar anti-tanque. ¿A dónde salimos? Salimos de C10 al camión. Tenemos que montar algo en rutno y rápido. Vale, yo voy a pollo. ¡Oficial! En C10 no hay nada. D10. Me ha cogido otro apoyo, así que cojo... Yo voy a D10. Oye, yo voy a pido. Cáceres 10. Salimos de Cáceres 10. Cáceres... Cáceres, arriba ahí. Voy corriendo hacia el camión. Yo ya estoy por aquí. A ver. Arriba los culos. ¿Alguno quiere montar nodos? Eh... Ya, yo voy. Voy a montar yo, si queréis. No, no, porque yo soy el apoyo. Los monto yo. Los puto. A ver. Y los monto a la izquierda misma o a la derecha. En H9. H9, ¿verdad? H9, sí. H9. Ah, en H9. Entonces voy un poco más fuerte. Sí, tienes que soltar la caja en la segunda línea, te lo encuentro. Vale. Proba, proba el camión de suministro en segunda línea. Tiras la caja, pero los nodos me las construyes en segunda. O sea, tercera línea, te desbloquea tirar la caja. La tiras ahí en el borde y luego tiras los nodos en segunda. ¿Para dónde está cabrón, tío? En el centro del HQ del centro. No, no, no. Y en el caso de salir del otro. No lo que me quieres, es que... Oye, te va echado. Oye, ¿qué a dónde va? Un sin interés. ¿Cómo estoy como las pitas labras? Madre mía. Lo bueno es que lo dijo él y nadie más. Sí, eso es como eso. Madre mía llevo. Pero el trabajo y esto... ¡Va, la antena! El trabajo y esto... Los marcho todo el tránsito. Bueno, mi compa Javi es el que me disminuyó en esto. Y... ¿Me metió la droga? Sí, pero él la abandonó y yo seguí en ella. Me dice a eso. Pruebo de estrategias. Bueno, compa tú la abrí el otro día. Y... Pues... Este es el famoso Javi. Encantado, cabales. No tengo ni puta idea de jugar, ¿eh? Mi encanto es ser médico. O sea, lo que nadie quiere, él le encanta. A mí me flipa, tío. Si tenéis una marca de moveo, coger camión Hirohagi. Conmigo es de la caja. Se me han llevado el camión, tío. Se me llevaron el camión, fue. Copi, voy yo con el camión. Ah, pero hay supplies allá, ya está. Guaini, donde yo estoy, supplies. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás llevándolo otra vez? Madre. A la marca de moveo. Tiro, vamos, espalda, no, 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 no. En el camión solo, ¿sabes? A lo mejor, está. A lo mejor, está en mi posición. A montar. Tírate, tírate a un molino. A un molino, al molino ese de la izquierda. Aquí hay, así, donde se. ¿De la izquierda? Claro. Que por el otro lado ya va a empezar a salir gente. Marca ahí, hombre. Que tengamos algo de cobertura. Ahí está. Sí, pero yo prefiero ir por las tincheras, que en un camión, la verdad. Vale, necesito... Necesito a ti para él, ¿eh? Así construyo, así, así. Así construyo, así, así. Así construyo, así, así. No, 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 no. Vaya culo, te haces esta. Si me puedes necesitar, no te voy a hacer un lunes. Repara, estoy lenta. Sí, nos tiran. Nos preparamos para adelante. Puedes anular los de los nodos de momento. Para la izquierda, paro, no. Cuidado, ¿eh? Sí. Topi. Lo veo. Vuelto. Ya está, era ese, vamos aquí. No, salí de otra vez. ¡Ay, hay más! Nos disparan. ¿Qué te pasa? Tío, que se me va a traer del sentido, ¿eh? ¿Estás matado? Ahí. ¡Ah! Hay, hay muchos, hay muchos. Ah, joder, sí, sí. Vamos rodeando. En la casa esa también. Tenéis justo enfrente del Gary una casa que está petada la gente. Justamente, por favor. Ahí va, toma por culo, tú. ¡Guau! ¡Madre! Sí, espérate, la marco. Marca la casa. ¿Qué casa es, Vaini? ¡Veca! ¡Oy, oy, oy! ¡Chinazos, chinazos! Es la casa que tú cuando sales del Gary son de ataque, es la que ves al frente que esta vez tuya. Me mataron, no alcance a marcarla. Espérate, Ana. En el mapa no está de ninguna casa, que es lo bueno. ¡Pues estás de tinta! Esa que ya. Esa. Esa. Esa, mi núcleo. ¡Y darle humo! Sí, darle humo. Vale. ¡Uf, tío, tú! Estaba aquí ya. Javi, hay uno aquí al lado. Joder. Me la tomas por culo. Uno en mi cuerpo, Patu. En mi cuerpo. Hay uno. Es una ametralladora pesada, eh. MG. Tiene mis humos, eh, Patu, también. Le he dado dos veces. Espera, creo que ha muerto. Tiro granada. Me pegaron un cholazo, güey. Tiro granada. Vale. Tengo uno delante. Abatido. Tiro granada. Tira, tira. Y con esa... Tiro otra. Voy detrás de Patu, tiro otra. Cuidado, Patu, tiré granada. Granada, Patu. Me abro a la izquierda, me abro a la izquierda. Me abro a la derecha. Vale. Me abro a la derecha. Tenemos dos a la izquierda, dos a la izquierda. Derecha libre, podéis avanzar por la derecha. Estoy dentro de la casa. No, 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 no. Ya no. Está limpia. Estoy en la derecha, eh. Yo estoy dentro de la casa. Muchos tiros, pero no me da a nadie. Vale. Aquí hay gente, chicos. Aquí abajo, en la siguiente casa. ¡Uuuh, hostia! Esas ya dentro del punto, eh. Van a estar ahí. Aquí hay gente. Tienen que tener un OTI ahí. Amigo no tumba aquí en el campo. Mierda, me tumba. ¿Desde dónde va ahí? Desde el punto, desde el frente. Vale, sí. Conseñado la casa del... Tirad. Tirad un mono avanzo ahí. Levanto, te levanto, Fran. Levanto. Le tengo a un... Yo 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 tengo a un... Muerte a la AMG. Hago... Presión en la casa, eh. ¿Me lo peste? ¡Ay! Espera, espera, espera. Te levanto, levanto, te levanto. Perdona, compi. Voy, voy. Perdona, vamos. Voy, 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 voy. Perdemos defensa. Voy a aparecer en defensa. Aparecer en defensa conforme mural. Se ha equivocado. Se ha equivocado a mi compañero, eh. Tiene empinado el camino de defensa. Sí. Nos tenemos que meter como sea. Ufff, qué malo pinta. ¡Poetes! ¡Poetes! No tenemos defensa, chicos. No te caigas ni nada, ni nada, eh. Voy corriendo defensa. Voy con Patu, pero... A ver si podemos hacer un recap rápido. Lo que no entiendo... ¿El resto de escuadra dónde está? Perdemos el punto, eh. Es verdad, tengo la sensación de que dónde está el resto, eh. No sé. Tengo poquita gente desplegada. Me voy a camino, eh. Me voy a llamar camino. Yo salgo el camino. ¡De vuelta, chicos! ¡De vuelta, de vuelta, chicos! Hay un airhead. Hay un airhead. ¿Puedes marcarme el airhead? No, 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 no lo veo. No lo veo. Entrad al punto. Tenéis un OPI. Quiero tomar ese punto. Voy al OPI. Estoy yendo. Voy al OPI. Hay un punto. ¿El airhead ha asegurado? ¿El airhead ha asegurado? Ahora estoy en punto con Vaini. Me tiro dentro al punto de todo el mundo. Puedes construir Gary, eh. Tienes unis. Cuidado, Vaini. Te cubro. Cayendo suministros enemigos en WEST. Destruirlos. Y el OPO. No puedo construir. Necesito 100. Hay 150 aquí. Patu, ¿dónde estoy yo? Vale. Vale. Es posible Gary ahí. Vale, gracias. Es posible Gary, ¿dónde? En frente, ¿dónde los suministros? Sí. Sumi 500 metros, WEST. Los sumis están... Aquí hay muchos. Por ahí. Está marcado. Agachados, escondeos. Tenemos que aguantar. El punto de observación. Gary, Gary suministro enemigo y posible Gary suministro. Copiado. Cuidado, en trinchera ahí, ¿eh, Patu, gente? Mierda, no le he dado. Vale. Está el nuestro. Granada, granada, mi cuerpo. Granada, mi cuerpo. Cuidado. Voy a tirar humo. Tiro humo. Estamos tomando, ¿eh? Sí, sí, seguid así, que lo habéis hecho de puta madre. Venga, he tirado dos humos, ¿eh? Copi. Vamos, que a la colita. Tres, dos, uno, tomado. Vale, el Gary se debe tomar por culo ya. Limpiamos el oeste, ¿vale? Limpiamos el oeste y montamos Gary. Hay que ir a por su Gary. Aquí hay uno. Aquí, en frente a la trinchada, tengo uno. El Gary ha desaparecido en cuanto hemos hecho esto, Patu. Está muerto. Eh, por vuestra espalda, por vuestra espalda. Cerca del Opie. Avanzando. Ahí. Muerto, Patu. Vale, ¿lo has abatido? Sí, abatido, abatido. Perfecto. Avanzo por la trinchera. Debalto, Gary, otra vez. El Opie lo tiene empineado. Lo han sacado, lo han sacado, sí. Hay un tío ahí. Destruido, Opie. Destruido, Opie, Patu. Aquí. Destruyendo Opie, aquí en defensa. Patu, estoy hablando por el... No por el... Destruyendo Opie en defensa. Ahí sí. Levantando Gary defensivo. Ahí sí. Vale, nos concentramos en el este, ¿eh? En el sur también, Patu. En el sur tienen gente, porque están los Opie prendidos del sur y el Garrison. Tenemos un tanque dentro del círculo. ¿Dónde están mi antitanque y mi satchel? Intentando salir, pero... No hay Opie para tú. Voy a reponer el Opie. Estamos intentando ocuparnos del tanque que está al este del punto de defensa. No te voy por aquí, ¿eh? Lo escucho. En cuanto esté vivo te lo marco. Al este del punto de defensa, ¿no? Estoy marcando el tanque, ¿eh? Sí. Marca a Jau de fuera. Por la espalda del Gali. Se va, ¿eh? Se va a fallar. Te curo, Vaini. Sale. ¿Qué tal, Raúl? Fran, ahora voy yo. Sí, tranquilo. Voy a poner Opie al sur del Rhumno, ¿vale? Voy, Fran. Y copi. Necesito que donde está el Opie se levante un garris. Ya te pongo la venda G. A ver, copi. Vente por aquí. Joder, ¿quién salta ahí, hijo de puta? Vale. Menos mal que no me lo necesitamos en YouTube. No, no, pero es verdad, ¿eh? A mí también me está costando hoy mucho saltar las vallas, tío. No sé por qué. En Gala ha tirado hoy una en Gala. Vale, ¿por qué no marca? ¿Por qué no marca? Bueno. Sí, Vengala. Pues a las patras. Me han tirado en Gala ellos, ¿eh? Copi. Los tiramos, chicos. Creo que eso es tanque. No sé si es de A13 o no. Sí, es tanque. ¿Qué? No, 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 no. Eso de ahí es camión. Es camión de suministro de pasajeros. El tanque está yendo a defensa. El tanque enemigo está aquí en defensa. Copi. Marcarlo cuando podáis. En defensa, en su defensa, ¿eh? En su defensa, en nuestro punto de ataque a que me refiero. ¿En la señal de Vaini? No. Mi señal es porque voy a limpiar ahí. Copi. Voy contigo, Vaini. Toco marca de ataque. A ver si podemos de ahí ir luego hacia el este, hacia el punto. Esa sería la idea. Limpiar a Camarino. Poner un carrizón en molino. Vale, entra que te cubro. Voy detrás puesta. Vale. Vale, parece limpio. Desde arriba puedo echar un buen vistazo para ver dónde está. Haceis doble caja ahí. Preguntarle a Charlie si tiene supli. Opio enemigo eliminado aquí. Charlie. Bueno. Estoy infiltrándome, ¿eh? Voy a hacer doble caja y montar aquí un garrick. Perdón, que es que te escucho un poco embotado. Garrison enemigo. Aquí, Patu, en ataque. Eliminándose. Eliminado. Dice que no tiene apoyo Charlie. De momento. Otro opi. Le estoy quitando todo lo que... Deberían atacar ahora, ¿eh? Dale caña, dale caña. Otro opi. Dos opis limpiados en molino. Tres opis y Garrison eliminado aquí. Tres opis. Tres opis y Garrison eliminados de molinos. En D5, K-Path 3. No, no, no. Solo del punto de ataque. De nosotros. El dock está en el punto. Ah. Eh... Hemos quitado también de su defensa Garrison en F6, K-Path 9. Es momento de atacar, creemos. Cuidado a la derecha, ¿eh? Vine y en esas casas que... Sí, 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 sí. Me dispararon, pero no me voy a detener. Voy a acompañar el dock. Sí, no, si yo voy detrás tuya cubriendo. ¿Podéis hacerme doble caja, no? No. No tenemos doble caja. Le he preguntado a la 501 y me ha dicho que no tenían apoyo. Le falta esclavista. Y Javi, ¿dónde están? Joder, estaba yendo por la derecha, pero... Por la izquierda, perdona. Yo tengo un punto. Yo también. Os pongo un OPI y necesito doble caja aquí, ¿eh? Vale. 40 segundos. Debería venir todo el mundo aquí y ataque. Porque está esto limpio, limpio, con lo que ha hecho Doc. Voy. Mira, acá hay gente. Estoy yendo para allá. Vale. Ellos están al oeste. Cubrid el airhead. Lo tenéis al norte. Estamos en ellos. Hay volviendo el airhead. Coño, está aquí. Concentrado en el airhead. Uno muerto aquí. Vale, cubrid el airhead. Por tu espalda, Vaini. Aquí está. Ya tenéis el OPI. Necesito doble caja. No sé quién está de apoyo. Hay alguien de apoyo ya. Sí. Espalda, cabrones. Estoy defendiendo el airhead. Dile que salga todo el mundo en ataque, ¿eh? No tienen nada. Creemos que no tienen nada ya en defensa. Necesitamos que ataquéis. Copiado. Entrando a punto. Vale, no sé quién está de apoyo. Yo estoy disponible para hacer... No estoy de apoyo. La cagué. Pensé que no estaba de apoyo. Perdón. Nada, nada. ¿Dónde? Patu, ahí es donde el airhead. ¿Cuánto la ha cajado? Vale, eliminado. Otro. Gente en esa casa. Tengo uno detrás de la casa. Garrison marcado. Enemigo. Me disparan. En mi punto está el Garrison enemigo. En mi marca precisa. Gracias. Estoy muerto. Necesito que recorries el punto. Sí, lo tengo yo. Lo tengo yo aquí, ¿eh? Salgo en 14 segundos. Necesito esa doble caja. ¿En qué parte la necesitas exactamente? En el optic. En el optic. Me voy saliendo en el optic. Me te sigo rápidamente. Dios que ya la espera para... Ahí va. La doble caja. Muy bien, Vainy. Vale, me cambio ya. Va, tú. Voy. Están saltando por ahí detrás, ¿eh? A ver, chame cuándo te cambio, Vainy. Cambiada. Vale, estoy ya. Ojo, cuidado en defensa, ¿eh? Pero el Garrison está en peligro. El Garrison de defensa. Pero si tomamos esto, estamos bien. Necesitamos bloquear este punto porque... Rápidamente. ¡Hijo de puta, tío! Me ha visto el cabrón. Vamos, necesito esos recursos. Ya los tienes ahora mismo. Listo. ¿Qué pasó con el Garrison, el enemigo? Ahí está el Garrison, en mi marca. Doc, lo tienes en frente. ¡Oh! Voy para allá. Mierda. No me lo he tirado. No me lo he tirado. También están en las casas de la derecha. La mierda es que no tengo Satchel ahora, tío. Vale, puto Garrison. Yo tengo, yo tengo. A ver si puedo poner un. Pues espérate, vete detrás. ¿Dónde estás? Para aquí y atrás. ¡Bua! Detrás de para la noche estoy. No, ahí partirían a una sur del punto de captura. ¡Eh! Tanque, tanque, tanque. Marcado. Marcado tanque, ¿eh? Márcame el tanque. Marcado, marcado ya. Tanque enemigo, marca ahí. Granagán, voy a tirar granadas ahí, ¿eh? Apártate. Dale, dale, dale. Vale, tenemos. Me paso. Está muy tocado. Vale, me he evitado. Confirmo, tanque enemigo destruido. El Garrison tenemos que eliminar a ese Garrison. Ah, por el Garrison. ¡Vamos! Vamos allá. Eh, Doc, pégale tú al Garrison un pepazo. No tenemos que ser Garrison. Es intento, es intento, es intento. Te cubro. Dale medición al Doc. Nada, no puedo. Paraná, no. Espérate. Ah, coño. Perdona, que eras todo médico. Nada, nada, da igual, da igual. No te preocupes. Tengo algo de granadero y le meto ahí 25 granadas, si hace falta. Copiado. Voy atrás. Cuidado, Javier, a mí derecha. Voy, 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 voy. Voy. Voy, 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 voy. Me cago en... Me cago en la leche, tío. No estáis parando, señorita. Venimos en marca... Os pongo el Garry, que está en marca. Lo he intentado destruir en otro día. En Casa Amarilla hay dos. He visto dos mínimos, ¿eh? En Casa Amarilla. En la que me cago. Me cago en el co... Gracias, NIRGUN. Gracias. Va Granada, Casa Amarilla. Copiado, buen trabajo. Han destruido el Garry del norte. Ya han destruido el Garry, bien. Buenísima, tío. Gracias. Asalto a la casa esa. MG. Es nuestro. Es nuestro. Vale, vale. Vale. En Casa Amarilla, ¿eh? En Casa Amarilla hay gente. Copiado. Vale. Pongo marcas de muchísima infantería ahí, ¿eh? Si no le pongo a Sachsen le acabas por culo, ¿eh? Pegalo una Sachsen. Vale, a ver si puedo llegar igual y se la pego. Vale, están disparando a la gente por aquí. A ver si en esa casa hay mucha gente. Acá también, en esta casa de acá. Adentro esta casita. Hay una costilla de agua en el suelo y tal, tío. ¿Le pego las hachas aquí? ¿De una? Si avisas, sí. Es que... Vale, 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 vale. Está tirado en el suelo. Buah. Está tirado. Lo he matado, creo. De azúcar, creo que se debe a cargar. Ahí no, no hay que pasar, ché. Detrás de la Casa Amarilla hay otra casa por el mismo sector y detrás de esa casa hay un muro. Allá hay seis personas. Venga, que padre. Ahí está. Muy buena. Buena gente, buena. A ver, puesto... ¿Salimos en ataque? Los que hemos muerto. Bueno, pues me suicido, porque no hay médico. Si quieres tú de médico, da igual. No, no, no. De la luz te lo quiero. Ah, vale, no, estoy saliendo. Vale, vale. A ver que... Venga, aguanto. ¿Pero dónde estás? Te he tenido que salir... Estoy en el punto, estoy. Ah, pero no estás en... Ah, pues mierda, tío. Pues acabo de salir en ataque. Déjate. Claro, que como me han dicho, salimos en ataque, digo, pues... Vale, vale. Ojo puesto, puede caer, ¿eh? Salir en ataque. Vale, vale, duro. Un vendajillo de esos buenos. Oh, eso, eso. Bueno. Gracias. Me comería un helado de chocolate. Seguir limpiando cansas. Puesto cae, ¿eh? O sea que ir saliendo para el siguiente punto. Me han matado, me han matado. Uno en mi cuerpo, se levanta. Vale, cae puesto. Cae puesto, ¿eh? Re-deploy ha puesto de chucha en cuanto sea posible, ¿eh? Vale, estoy en cuesta. Ya está, ya se ha cogido. Cuidado, gente delante. West. Atento, West. ¿Dónde, Doc? Los que están aquí. Benny está ahí delante también. ¿Nos pega lagazos a vosotros? Sí, a mí también, tío. Me meten unos lagazos. Se va del mapa. Sí, no, no, no. No es cosa tuya nada más. Estamos cambiando. No es cosa tuya nada más. H590. Copi, atentos al sur de puestos de escucha. Vaini, por detrás, por detrás. yo tengo problemas con las direcciones me tienes que decir atrás tú y adelante tú y cosas así no perdón me he reído de una cosa que ha dicho el comandante metiéndose con otra compañía cuidado derecho a fuego derecha saliendo del garrick saliendo del garrick de h5 cuidado trinchera de la derecha cuidado trinchera de la derecha a mira como levanto para no es tranquilo pero eso te voy a decir que el tío que está en la trinchera no a h5 yo le he quitado 3 opium garrison le desmante a la puta de prinsa ha triunfado pero lo gracioso es que iba detrás del tanque y de repente digo hostia pero si tiene el punto de mí total no había nadie espérate ¿cuáles son las órdenes ahora? salimos en h4 avanzamos hacia el norte hacia el norte a ver si pongo el mapa es para acá norte para arriba mira la brújula de abajo no hace falta el mapa brújula de abajo norte tengo que abrir el mapa posicionar hacia donde está viendo mi muñequito y de ahí avanzar no mira la brújula de abajo y apunta al norte te lo estoy diciendo estoy yendo para otro lado si lo hago así ¿cómo va a ir para otro lado si apunta al norte o al norte? esta me funciona gracias por la marca además el norte es una puta flecha enorme vale tenemos infantería enemiga no le metáis bulla va y ni pobrecita ya se lía no pasa nada tenéis infantería enemiga en G5 ¿qué le pasa a que no me dejó por aquí? G5 y 4 yo no veo una puta mierda se me mugió todo o sea se me la dio todo que si estaba fatal eh a mi me va fatal a más de 50 metros no se ve nada eh no 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 se ve una coña y como me ven a mi que cago que tienen chetos esos la trinchera tu la trinchera en todos los estos hay un opi tío de los nuestros me persigue alguien por la niebla me persigue alguien por la niebla me persigue alguien por la niebla la trinchera está vacío Chani trae el antitanque no lo tiene lo tengo yo necesito volar un camión de suministro ¿dónde? ponle un pin hay mi marca hay mi marca hay mi marca hay mi marca voy para allá Vaini cuidado granada atrás 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 no ha explotado vale 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 te juro te juro te juro te juro no gaste no gaste ahora ha explotado te vayas vale ¿es munición de pepo? ¿tenéis alguno? no lo sé no lo sé como lo veo pero lo veo joder detrás del camión está saliendo la casa verde eso es detrás del camión hay una casa verde tienen el opi allí si acabo de matar un noca muy bien muy bien cerca del camión también falta si quieres morir ya joder si apareces en un garrison determinado puedes desmontarlo aunque no seas el que lo ha construido de acuerdo hostia muerto pero que lag según yo le vacía el cargador a alguno y no también es que Vaini tendrá 200 de ping yo como 400 te veía un montón y de repente miro y el tipo está 50 metros más atrás y digo ¿cuál te va a pasar? tal si si tal vale en estas lincheras chicos están empezando a entrar una y a lopi estamos limpiando aquí a piores a piores a piores a piores a piores a piores por el lado norte de casa verde está lopi por si acaso lo vi todos saltar desde la linchera o es un garrison vale copi preparale no mentira no sé si el lado norte el oeste no sé yo creo que es por detrás de la casa no veo un chico no veo un chico no veo un par de sniper acá no hay nada ya lo sé como que ya lo sé mátalo vale muerto muerto el de tuya ala me mató otro te los he limpiado te curo te curo te curo hay ni dale no ya no te joder tío que ha hecho de nada tío oye no está cayendo la defensa en pueblo bueno empezar con pueblo oh mc ah no mentira ya lo limpiaron no he dicho nada el opi 7 comprometido joder también tienen el opi ya no 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 me lo he cargado ah vale ¿lo he cargado? sí no sé si lo habrán quitado me han matado me han matado eh sí sacaron el loki sí salvo el carrizón de defensa que está comprometido ya tenéis cuidado he agachado salimos de E3 repito salimos de E3 vale ok un ataque chicos vale hemos limpiado ya el poste escucha eh este mapa me anda como el culo sí me pasa todo el mundo la zona norte de la columna F y G en 2 y 3 tienen problemas ¿tenemos que irte por la trinchera acá? no lo sé ah ya he partido un poco ¿dónde? vale la trinchera aquí de los seños ah ya he și ah jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja está independiente es resignada ¿lo puedo lo no fue no puedo jajajajaja Flanco izquierdo. Tienen que tener algo por aquí, tío. Están saliendo mogollón. Seguro que tienen algo, pero hemos cambiado de flanco. Vale. Vale. ¡Ah! Vale. Me vengan a nosotros ya. ¡Oh! ¡Un pejillo! ¡Es una máquina, tío! Permiso, me voy a mandar un... Joder, voy a lagazos, tío. De verdad, es que es que es que esoso, ¿eh? Me voy a mandar un esclavista. ¡Medic! A ver dónde está. Además de vela. ¡Qué asco! Gracias, medic. Muy bueno el ataque, señores. Aquí estoy saliendo del punto. Un ataque. A la izquierda, cuidado, a la izquierda. Acámonos. Aquí está. Gracias, gracias. Ahora sí hemos jugado. Joder, corona. ¡Oh! Otra izquierda, Vaini. ¡No, intrate! Viva tan confía hacia adelante, así como mirando el mapa. Yo también. ¡Medic! ¡Medic! Escucho que ha sido muy rápido. Vale, las condecoraciones. No pasa nada, yo me espero. Yo opino que todos a Javier porque es el más bajito. ¡Ay, ay! ¡No rayéis, no rayéis! Que no he hecho una buena partida, joder. No me lo merezco, tío. Hombre, has levantado. ¿A cuántos has levantado? Yo he levantado, pero no... He muerto más que levantado, joder. También, y es normal, pero avanzamos y ganamos. O sea, seguís subiendo. Yo he levantado 22 y muerto. Muy buena partida, señores. Trabajo en equipo, chico. Voy a comer en 15 minutos, ¿vale? Os acompaño en la siguiente partida y luego me cambio. Venga, perfecto. Si no, la arranco yo, Patu. Y ya está. Como tú quieras. Sí, ahí. La arranco yo. Así que puedes jugar lo que te da gana. De tranquis. Pero sí le voy a poner las voces a los oficiales. Por si no, se van a cabrear. Sí, porque es que la radio de los oficiales es una tortura china.